Música Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches que es como presentamos siempre estos ondas barricadas en concreto hoy hemos venido en este especial a hablar aquí al taller del AVE de Málaga un taller, la joya de la corona o lo que debiera de ser la joya de la corona dentro de esta empresa pública pero que ahora es privada que no se sabe muy bien bueno, sí sabemos, es una manera de que ganen dinero algunas empresas privadas pero bueno, aquí estamos juntos Álvaro, muy buenas Álvaro Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende Delegado de CGT aquí en Renfe, en Málaga, ¿no? Sí, exacto Vale, bueno, pues cuéntanos, hemos venido aquí porque sabemos que hay un conflicto, como se puede ver con todo esto que tenemos aquí detrás ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasa exactamente aquí? Pues es algo que viene de largo, pero la gota que he colmado al vaso ha sido el incumplimiento de un acuerdo que firmamos con Renfe en diciembre de 2018 realmente lo que pasa es que este de 104 es el único tren de alta velocidad que nosotros mantenemos y es muy bueno esto para la privada Exacto, estamos aclarando, Coloja, porque esto lo va a ver gente que no es ferroviaria 104, nos referimos a una composición de aves, de esta que nos montamos ¿Cuál, la que se parece más a un pato o cuál? Una van, estamos hablando de una van Perfecto, la estamos manteniendo aquí en Málaga El único taller de Renfe que hace mantenimiento de primer nivel y de grandes reparaciones en trenes de alta velocidad Vale, ¿cuántos trenes hay y cuántos reparamos? Hay 20 trenes de esta serie, solo reparamos 5 5 que se llegaron a licitar, pero gracias a la lucha se consiguieron quedar esos trenes Ahora, ¿qué pasa? Que se firmó un acuerdo que incluso es lesivo para el trabajador porque tiene unas condiciones bastante buenas y hemos pasado a tener que turnar, tal se hizo un sacrificio para seguir con este mantenimiento y la empresa nos está respetando los acuerdos en cuanto a plantilla de mano de obra directa que tenemos especificada para el mantenimiento de estos trenes Entonces, pues nos llega la conclusión de que la otra vez nos quisieron quitar el tren por decreto por real decreto y ahora justificarlo al tener falta de plantilla y no poder dar un mantenimiento óptimo Ajá, estamos hablando de que pudiendo, simplemente se jubila la gente no entra gente y el no entrar gente lo que repercute es que están teniendo esa tentación de incumplir los acuerdos que firman porque ya no tienen gente para cumplirlos acuerdos referidos a A personal ¿A personal? ¿Pero a qué? ¿A turnicidad? Tenemos especificados en el acuerdo tres equipos de siete trabajadores con tres ajustadores, montadores y tres eléctricos por equipo y un jefe de equipo Ahora mismo, desde 2019, tenemos desde diciembre de 2019, tenemos faltas tenemos vacantes libres que no se han cubierto han pasado movilidades o EP se han seguido sin cubrir y lo peor es que este 2021 llega el periodo de desvinculación y jubilación parcial y se nos va a ir más personal y ya tenemos una deficiencia y aparte la gente que se nos vaya este año perdemos la transmisión de conocimientos que es muy importante sobre todo en un taller de primer nivel porque es un taller donde el aprendizaje es bastante largo y luego perdemos la capacidad de sacar el trabajo realmente porque teníamos incluso cinco torneros que estaban haciendo funciones de ajustador-montador y ahora los perdemos porque se van a ir a tornear por fin a hacer su trabajo entonces el déficit de personal va a ser impresionante o sea que lo que vemos se llegan a acuerdos contando con que va a haber personal que ya está mermado se sigue mermando el personal en una empresa que está sostenida con fondos públicos no nos olvidamos, sostenida con fondos públicos y al final todo lo que se hace es que se pierdan puestos de trabajo para justificar que ya no se puede hacer el trabajo y curiosamente dárselo a una empresa privada ¿le suena esto algo de alguna de las veces que hemos hablado en Onda Barricada? es decir, vamos a privatizar nuevamente empresas públicas que se separaron supuestamente para asegurar el trabajo hablamos de esto pero es que claro, cuando venimos aquí al entorno de Renfe venimos al entorno de Málaga nos suena que no es solamente este el problema que tenéis hay más problemas añadidos aquí en Málaga tenemos muchos problemas de personal os voy a decir como ejemplo hemos sacado los datos de los censos electorales y estamos hablando que en 2011 teníamos 208 trabajadores entre los tres talleres de Málaga ahora estamos en 174 y bajando entre 2018 y 2020 hemos visto que hemos tenido una merma de 16 trabajadores más y al final es una pena y sobre todo en una provincia como Málaga donde hay tan poca industria donde el trabajo siempre prima la hostelería que son trabajos muy mal remunerados y aquí que tenemos la posibilidad de tener unos puestos de trabajo en condiciones no se está luchando por ellos nadie, nadie claro, porque estos talleres están ya montados es decir, lo que es la infraestructura ya está la clave a lo mejor está en pienso ¿quién va a ocupar esos talleres que están pagados con dinero público? ¿empresas privadas o la empresa pública? que es la que pagamos entre todos aquí, porque no podemos entrar a grabar dentro pero si entradas a grabar dentro te darías cuenta de que estamos rodeados de empresas privadas está Talgo, está Betren y quedamos muy poquitos ferroviarios todo, todo, todo toda la alta velocidad se está licitando a la empresa privada y llama la atención porque el año pasado sonaba mucho que Renfe iba a mantener el 50% de la alta velocidad y viendo el poco mismo que está poniendo en este taller nos cuesta mucho creerlo nos cuesta mucho creerlo ajá, bueno, pues como veis tenemos un problema pero no solamente son estos problemas después vamos a hablar también con algo que es curioso y vamos a intentar a ver si cogemos a algún maquinista o alguien que sepa del tema también que bueno, tú nos podrías contar algo pero vamos a ver si vamos cogiendo a más compañeros para que nos hablen de una cosa curiosa y es que aquí en Málaga resulta que trenes de cercanía que son constantes hay trenes que no están saliendo porque no hay maquinista como lo oye no es que no haya trenes no es que no haya o no debe haber circulación es que se suspenden porque no hay maquinista porque no se contratan maquinistas los maquinistas suficientes para sacar un servicio pero eso pasa aquí en Málaga está pasando en algún otro sitio pero Málaga en este caso sí que tiene un color especial con esa facilidad para hacer todo esto porque la jefatura aquí en Málaga al parecer no es demasiado proclive a solucionar los problemas todo pasa por vámonos a tribunales hasta el momento sí así funcionamos dilatar los tiempos darle boleto a los problemas van escurriendo el bulto y nos encontramos en una situación en que al final los problemas no se solucionan nunca pues nada aquí tienen ustedes han visto vamos a esperar para que se escuche bien porque pasa un camión bueno ahora aquí tienen ustedes la situación que se deriva de esa falta de personal que es una falta endémica de personal en las empresas ferroviarias que difícilmente hacen que se pueda sostener este ferrocarril público, social sostenible y seguro así que bueno vamos a seguir aquí recogiendo recogiendo bueno imágenes de esta concentración que se ve que está bastante secundada y nada nos seguimos viendo muchas gracias muchas gracias a vosotros gracias pues bueno y seguimos aquí para Onda Barricada y seguimos bueno cogiendo trabajadores trabajadores en este caso del taller FOFI trabajador del taller desde hace cuántos años desde su inauguración desde hace 10 años ya desde hace 10 años bueno lo primero es darte las gracias por aparecer en nuestras pantallas en nuestras imágenes y tú eres conocedor perfectamente si eres de aquí desde que empezó todo esto eres conocedor de lo que sucede ¿no? una pregunta ¿qué es lo que sucede? aquí dentro del taller ¿cuáles son los problemas? ¿qué problemática tenéis aquí? porque claro mover a tantísima gente como estamos viendo puedes dar una vuelta para que se vea desde atrás por allí y tal o sea para que se vea hay un montón de gente que está aquí reunida y eso es porque la gente no está muy contenta ¿no? ¿qué problemas exactamente son los que tenemos aquí? aquí el problema que tenemos desde siempre es la privatización nosotros aquí en este taller mantenemos la serie 104 una serie de Alston y somos el único taller de Renfe que mantiene trenes de alta velocidad con personal de Renfe esto se logró hace ya tiempo cuando cuando al principio venimos aquí éramos empresas compartidas nosotros trabajamos una parte de los que venimos trabajamos con Betren y otra parte con Talgo cuando hubo en el año en el año 2000 2012 por ahí se suprimieron parte de las empresas compartidas entonces nosotros para que Renfe siguiera con su cupo de mantenimiento de alta velocidad nos dieron a mantener el 104 a cambio Talgo y Betren mantenían la serie 102 que es el famoso pato 104, 102 ya se lo hemos comentado son tipos de composición de alta velocidad el 102 es el pato que todo el mundo conoce como pato y el 104 es el medio de distancia que va de Málaga a Córdoba a Sevilla perfecto a partir de ahí todos han sido problemas porque claro Alston no quería soltarlo que lo que pasa es que nos pone muchos problemas con los materiales nos pone muchos problemas con todo lo que pedimos de documentación entonces desde ese día estamos teniendo muchos problemas con eso en ese aspecto hace dos años Renfe sacó la licitación de todos los 104 que tiene que son 20 trenes ante eso nosotros yo antes pertenecía al comité de Málaga pues tuvimos reuniones con tanto con la Junta de Andalucía como con la a nivel nacional fuimos al congreso y estuvimos hablando con representantes en la comisión de fomento hicieron varias preguntas parlamentarias hicieron tal y a raíz de ahí Renfe parece que reculó y hace dos años nos vinieron con una propuesta de seguir manteniendo el 104 a cambio de ciertas condiciones de trabajo esas condiciones de trabajo eran cierto número de plantillas turno de mañana tarde noche en fin todo eso se ha ido cumpliendo a duras penas turno de mañana tarde y noche antes del acuerdo que tenías también era mañana y tarde mañana y tarde o sea se incrementa a las noches a duras penas entiendo porque no viene nueva plantilla no viene nueva plantilla era con el personal que había el personal que había lo divide en tres grupos que se supone que en cada grupo tendría que haber un jefe de equipo tres oficiales eléctricos y tres oficiales mecánicos ya de raíz o sea de principio ya hubo un equipo uno de los tres equipos con un mecánico de menos esto se ha ido agravando con el paso del tiempo las jubilaciones aquí no viene nadie ahora tenemos este año se jubilan tres mecánicos y para enero del año que viene se jubilan dos mecánicos y cuál ha sido nuestra sorpresa cuando en la última en la última oferta de empleo que se ha resuelto hace unos días aquí no viene nadie o sea se van se van cinco mecánicos y no viene nadie pero quieren seguir manteniendo los tres turnos los tres claro y cuál es la propuesta de la empresa para mantener los tres turnos ninguna aquí no había propuesta de la empresa nos hemos reunido con la empresa y lo único que nos han dicho es que aquí nadie ha pedido a nadie el recurso humano dice que ella no manda aquí nadie porque nadie ha pedido nadie pero nadie a quién se refiere que los trabajadores tienen que pedirlo a producción me imagino que a producción hemos hablado también con el con el gerente y el gerente dice que no que él no ha pedido a nadie porque no sabía si tiene que pedir o no en fin esto es un poco yo me imagino que este es el problema esto es de gente que pone en ADEO pero eso es hombre aparte de ADEO tú puedes poner a dedo alguien que sea válido y alguien que no valga o sea hay gente que es inválida para la gestión no válida para la gestión y en este caso hablamos de un gerente que si no se da cuenta de que perdiendo personal va a tener problemas en mantener los mismos turnos que los trabajadores que hay son necesarios que no habrá ni para una baja ni para para nada para los días de licencia de asuntos para si no hay tienes que ser mínimamente inteligente como para darte cuenta de que eso no puede ser yo no quiero pensar que este hombre no es inteligente me imagino que sí además no es malo digamos no es un tío despota no es un tío es un tío pero ha patinado sí pero gerencialmente no es vamos muy malo muy malo pero no solamente él sino con el acuerdo este que te digo de hace un par de años nos prometieron que se iba a solucionar problemas de repuestos que no se ha solucionado siempre estamos igual siempre estamos desmantelando un tren para montar en otro no tenemos formación no tenemos y entonces seguimos igual seguimos igual agravados con menos gente los más mínimos o sea que estamos hablando de que las más mínimas necesidades no se están cubriendo no se están cubriendo en ninguno de los aspectos no se están cubriendo y entonces es el problema que tenemos y entonces por eso estamos planteando ahora todo esto porque tenemos la renfe antigua o sea y no tan antigua el mantenimiento diario no es solamente de montar un no sé de montar un boje cambiar elementos sino la reparación diaria requiere de mucho aprendizaje hay que aprender cómo se hace un protocolo de freno hay que aprender cómo se cómo se reparan las tarjetas de control todo eso hay que enseñárselo a la gente a los nuevos que entran y aquí no viene nadie nuevo entonces claro el problema va a ser cuando se jubilen toda esta gente todos los compañeros que ya tienen ya tienen la edad de jubilación la gente nueva que entre no va a saber mantener el 104 bueno si entran porque si entran creo que Alston la empresa bueno puede ser una de las licitadoras Alston se está frotando frotando las manos por supuesto porque es lo que pretendió hacer hace unos años y lo que ve que es que bueno todo apunta a que habrá un nuevo contratito más dinero más dinero público a la privada ¿no? que es lo que estamos viendo en Renfe en reglas generales por reglas generales los talleres y en tantísimos sitios tanto de Renfe las distintas empresas de Renfe como de Adip yo es que de estas cosas me acuerdo del Rosco el famoso Rosco este de compramos con dinero público los tres es partilárselo a precios competitivos a las empresas a las empresas privadas para que le hagan la competencia a la propia Renfe que es de la que sale al final todo el dinero o sea una chapuza de estas que estamos viendo lamentablemente claro en todos los sitios entonces claro cuál es nuestra nuestra reivindicación principal es que venga gente que se cubran que cumplen el convenio el acuerdo que hicimos y que se cubran los tres equipos porque nuestro miedo es que se vayan a empezar a cubrir con gente de empresas externas como está pasando en los TCR como está pasando que se está llenando de empresas subcontratadas y es lo que no queremos queremos que se cubra con gente de Renfe en definitiva todo esto no es por más dinero que siempre que saca esto es ¿quién es más dinero? no es por más dinero no es por más dinero es por mantenimiento del trabajo dentro del sector público con trabajadores públicos y con mayor seguridad para que habiendo repuesto mayor eficacia eso es lo que se pide por supuesto es lo único que estamos pidiendo de hecho con la con la pandemia pues claro el número de circulación se ha reducido bueno nos han quitado festivos nos han quitado estamos cobrando menos dinero pero no ese es el problema no ese es el problema el problema es que no hay gente pues nada ¿quién ha convocado esta movilización? bueno esto verás esto vino el compañero Álvaro vino a plantearla y entonces en la asamblea que vimos compañero Álvaro que es el delegado que hemos tenido el delegado que tenemos el delegado en la sesión de Málaga claro en la asamblea había gente de todos los sindicatos entonces los demás compañeros de otros sindicatos también vieron la necesidad de avisar a los demás sindicatos originariamente esto fue una idea de CGT de la sesión de Málaga y bueno nos alegramos de que se hayan unido los demás sindicatos bueno los demás sindicatos o los trabajadores que están afiliados al resto porque hay que aclarar una cosa es los afiliados y otra cosa los sindicatos los afiliados debieran de mover a los sindicatos y los sindicatos deberían de tomar cuenta y esto es una llamada al resto de sindicatos que cuando se mueven los afiliados que mínimo que hagas todos los esfuerzos para estar porque si no cualquiera podría pensar que ante necesidades y reivindicaciones tan justas tú prefieres ponerte del lado de la patronal del lado de la empresa no sabemos dónde estarán los delegados igual están diciéndole a la empresa que no lo tengan muy en cuenta no los tengan muy en cuenta que no ha sido su intención pero aquí está la CGT aquí está Onda Barricada y nos despedimos dándote las gracias por tus palabras que han sido muy instructivas muchas gracias a vosotros bueno y seguimos aquí con compañeros de Renfe pero claro hasta ahora hemos visto que aquí hay una gran mayoría de edad personas que ya mucho tiempo hemos hablado del problema que supone que no entra gente nueva pero y qué pasa cuando entra cuando entra gente nueva pues muy sencillo que la experiencia es diferente a como nos la contaría una persona que lleva ya aquí 10, 15, 30 años así que hemos hablado con un compañero con Javi con Javi que llevas aquí ¿cuánto tiempo? en este taller dos años Javi que lleva en este taller dos años bueno yo quería preguntarte una cosa ¿cómo es tu experiencia en este taller como persona que llevas dos años qué es lo que tú ves en este taller cuál ha sido tu experiencia en la entrada en este taller? pues mi experiencia la acogida de los compañeros lo que es el adiestramiento para un trabajo en un taller de primer nivel yo venía de un TCR y es un trabajo distinto la compenetración entre los de equipos mecánicos de eléctricos pues yo lo he visto muy favorable he aprendido mucho pero lo que sí también me estoy dando cuenta de que Renfe mantiene un clasismo ¿por qué al mismo trabajo no se obtiene el mismo salario? cuando yo y mis compañeros estamos haciendo el mismo trabajo que los compañeros que llevan más años cuando hay otra gente que entró en la empresa con una categoría y nosotros por haber entrado un poco después tenemos que esperar cuatro, cinco, seis los años que sean hasta obtener esa categoría cuando en el día a día hacemos el mismo trabajo y cuando a la hora del bocadillo no hay diferencias es a lo que yo me refiero sí Javi ¿tú llevas cuánto tiempo has dicho? dos años llevo dos años aquí en Málaga y un año en el TCR de Villaverde es decir tres añitos recién adquisición de esta empresa pública y tú me estás contando una cosa que bueno eso está puesto esa diferencia en condiciones son también diferencias para que lo sepa la gente la gente no entiende muchas veces nos están viendo y no sabe de qué hablamos hay diferencias que tardáis más años en llegar al mismo puesto más años de lo que estaba estipulado antes cuando se firmó ese convenio también se estipulaba por ejemplo en salario ¿cobráis lo mismo? nosotros cuando nosotros entramos en la empresa ya la empresa te daba por hecho que tú ibas a entrar con una categoría de ingreso una categoría de ingreso que hasta que tú llegaras a la categoría de entrada iba a haber dos escalones entonces ¿por qué otros compañeros cuando entraron en su día por convenio o como fuera? entraron en su día y estaban cobrando directamente el primer día salario de entrada yo he tenido que esperar tres años este mismo mes paso de categoría yo he tenido que esperar tres años a obtener el mismo salario que una persona que entró dos años antes que yo en Renfe ¿sí? desde el primer día y hacéis el mismo trabajo el mismo trabajo no hay diferencia que por entrar nuevo tú hagas menos trabajo menos horas sea una especie de becario haces el mismo trabajo eso es y ganas menos eso se llama doble escala salarial eso es una doble escala salarial algo que desde el CGT desde luego siempre se ha estado en contra siempre se ha luchado y esto ¿cómo es posible? porque esto lo han tenido que firmar ¿no? esto pues hombre los sindicatos mayoritarios han han visto que tampoco era un problema la empresa pues no sé en su día si les vendió que era la única forma de poder meter un montón de gente nueva no sé si no lo sé no sé por qué motivo pero los sindicatos mayoritarios aceptaron firmaron eso y claro los que lo sufrimos ahora no solamente son somos todos los trabajadores ajá y una cuestión porque a mí me ha llegado no sé yo creo que tú me lo aclares a mí me ha llegado que ahora uno de los firmantes es comisiones obreras ¿vale? ¿es posible que yo haya escuchado que comisiones obreras ahora después de haber firmado eso está haciéndose el adalid de la defensa y ahora lo está denunciando después de haberlo firmado? sí a mí también me han llegado rumores de que de que comisiones está intentando ahora denunciar una doble escala salarial cuando hace unos años la aceptaron y la firmaron o sea que eso a una doble escala salarial le corresponde una doble ética o una doble moral según doble moral es una doble moral ¿no? firmo por un lado y después me quejo para decir oye que yo soy puro ¿no? bueno ya vemos comisiones no avala no avala esto quizás mañana a lo mejor diga que esto era necesario y que ellos estaban aquí ¿no? en fin que parece un poco un poco lo que ya estamos acostumbrados muchas veces perdona que te corte Diego pero es que quizás mañana ya hayamos perdido el tren quizás mañana los cinco últimos trenes de alta velocidad que se están manteniendo en este taller son los últimos cinco trenes de alta velocidad que Renfe mantiene en España esos cinco trenes muy probablemente si las cosas siguen así nos lo va a acabar quitando la empresa privada si no es una es otra pues nada lamentablemente esta es la realidad que ocurre en el taller de Málaga el único taller de España ¿no? hemos dicho el único taller de España donde se mantienen trenes AVE que tengan relación con AVE todo es privado y aquí lo quieren privatizar así que desde Onda Barricada con la gran alegría de que haya lucha de que se se movilice la gente pero con la gran tristeza de que la empresa quiere mirar para otro lado en connivencia con los otros sindicatos que callan y miran para y miran para abajo un poco sumiso y eso desde luego de CGT no se consiente así que desde Onda Barricada nos despedimos desde este taller desde Málaga y esperemos que esto siga la gente luchando y sigáis y consigáis lo que queréis que entre más gente aquí de una vez ojalá de vos bueno y como siempre es época de reflexión aquí en Onda Barricada ya sabéis que nos gusta reflexionar una vez que escuchamos todo y no hemos venido aquí precisamente para sacar eso que tenemos detrás el orgullo de la corona que tanto desde el Ministerio de Fomento y desde todos los políticos y políticas de turno nos han querido vender como la solución a nuestros males a los males del transporte el AVE ese tren que algunos denominamos el AVE de Roche y otros denominan eso la gran solución bueno el AVE como vemos ha necesitado muchísima inversión en infraestructura algo que ha debilitado el ferrocarril convencional hasta hacer que se cierren muchas líneas porque no había dinero para mantenerlo aunque hubiera viajeros y motivos suficientes para mantenerse pero bueno el AVE un modelo que al final todo es privatizar y la tendencia a privatizar hoy hemos venido aquí a los Prados a Málaga al único taller de AVE que se mantiene en algunos trenes por parte de trabajadores públicos de Renfe y vemos la situación en la que se encuentra debilitar el trabajo debilitar el número de personas debilitar que no haya que no haya ni tan siquiera repuesto y todo para qué para que al final acabe todo en manos privadas eso es lo que está pasando con la gestión pública por más que nos lo quieran vender que es lo más maravilloso del mundo al final ellos lo ven como una manera de ganar dinero ganar dinero ganar dinero en las empresas privadas y vemos que el resto de sindicatos parece estar mirando para otro lado parece que están esperando que le hagan el favor de darle también algún tipo de licitación de algo y eso es lo que desde luego no deberíamos de consentir como trabajadores y trabajadoras y por supuesto como espectadores como personas que pagamos nuestros impuestos no deberíamos de consentir que esto sucediera si el ferrocarril es público social sostenible seguro debería de seguir siéndolo sostenido con fondos públicos sí pero para lo público no para lo privado y por más que quieran que esto se privatice por más que quieran quitarle todo lo que es inversión pública por más que quieran quitarle personal quitarle y quitarle y quitarle nosotros debemos de sumar voces para pedir que haya más personal público que haya infraestructura pública y que haya material para poder trabajar así que desde Málaga y con la reflexión de el dinero público para quién para lo público o para lo privado nos despedimos desde Onda Barricada buenos días buenas tardes y buenas noches y 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 CC por Antarctica Films Argentina